¿Qué tal gente genial de sim.com? Bienvenidos, creo que por primera vez a un video en un espacio tan tranquilo y cerrado como este Generalmente sim.com siempre tiene un espacio abierto detrás ¿Qué le está pasando a sim.com? ¿Acaso sim.com ha decidido encuevarse como un oso en invierno? ¡SIM.COM! Hoy quería grabar un video para sim.com en la mañana Pero debo confesarles que amaneci y me sentí un poco cansado para salir a grabar De pronto me puse a navegar por las redes y me encontré con un dicho que dice Descansar no se trata de hacer nada, se trata de hacer algo distinto Y ahí fue cuando se me prendió la chispa de intentar grabar aquí mismo Entonces en vez de montarme la bici al hombro y bajarla por tres pisos Que por cierto, les muestro donde tengo mi bici Yo vivo acá en este cuarto, es un cuarto pequeño Mi bici la tengo aquí abajo, a un lado, es mi medio de transporte Y duerme conmigo, entonces tengo que bajarla de un tercer piso Y hoy no tenía ganas de hacer eso ¿Y por qué no tenía ganas de bajar la bici? Bueno, soy un ser humano Hay días que amanezco sin ganas de bajar la bici Después me acordé de otro dicho que escuché hace un tiempo Que dice que en la televisión las excusas no se documentan Entonces yo dije, no, esto no debería decirlo en las redes Pero ya va, el dicho dice, en la televisión las excusas no se documentan Y esto no es la televisión, esto es YouTube Y el eslogan de YouTube es, sé tú mismo Entonces, si hoy no tenía la inspiración para bajar la bici por esos tres pisos a pie Hoy soy yo mismo y les comento por acá que no quise bajar la bici Antes de poner a grabar este video me empecé a matar la cabeza Ajá, pero no tengo la iluminación adecuada Ajá, pero el espacio no se presta Solamente tengo una ventana por allá y un bumbillo por acá ¿Qué hago? ¿Con qué lo grabo? Bueno, destapé esta maleta que por cierto Todos estos cables que ven por acá Yo me los traje de Venezuela Con la intención de poco a poco ir armando como un estudio Yo en Venezuela tenía como una especie de estudio En donde grababa música y editaba en videos Y me traje todo lo que pude antes de emigrar Estas son cosas que ustedes no vieron Que no he mostrado Y tengo mi cama que es un desorden Donde tengo un montón de adaptadores Y tengo estos stickers de 100.com que próximamente voy a repartir Y la intención de este video es dejar una reflexión No es un video super random Bueno, sí es un video random Pero es un video que va a llevar un mensaje Y es sacarnos las excusas Y ponernos a hacer aquello que queremos Y es un mensaje que se los estoy dando a ustedes Y se los estoy dando a el mismo conductor de sim.com El cual, bueno, hoy dejó las excusas Decidió descansar haciendo un video distinto Y mostrándoles las cosas un poquito más desnudas Porque también soy un ser humano Bueno, estoy vestido ahorita, ¿no? No estoy desnudo Las cosas más desnudas Pero en otro ámbito Como por ejemplo, ya les mostré la maleta Y les mostré la desorden de mi cama Muchas veces estamos esperando Que las condiciones estén perfectas Para nosotros tomar una acción Para dar ese paso Pero déjenme decirles que Las condiciones nunca van a estar De forma perfecta De forma tal Que todo esté afinado Para que nuestro objetivo se cumpla Sin ningún contratiempo Siempre va a existir la piedra en el camino Siempre va a existir esa pieza faltante Entonces hoy Que les mostré la maleta Y que tengo todo ese montón de equipos Que se yo Tengo cables Tengo mis pedales de guitarra eléctrica Tengo micrófonos por acá Tengo discos duros por acá Con información de sim.com De grabar en Venezuela Que nunca la destapé Como todavía no tenemos Ese sitio Desde el cual podemos producir Porque bueno No tenemos una oficina definida Como tal No importa Vamos a dejar las excusas Y vamos a utilizar este espacio Para comunicarnos De forma directa Precisa y concisa Cuando querramos Sin necesidad de bajar Esa bicicleta Por esos tres pisos Y llegar transpirado Hasta abajo Solamente bueno Nos llegó la inspiración Lo comunicamos acá Cuando tengamos mucha más energía Pues si hacemos Ese contenido de calle Ese contenido caña Y nos vamos olvidando De las excusas Y vamos produciendo 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 Que por cierto Les muestro como se ve Estoy grabando con el teléfono Ni siquiera con la cámara Con el teléfono Porque era como la forma De poder verme Mientras lo hacía Y que quedara el cuadro Más o menos bien Porque aquí hice un ligero zoom Para que no se viera La esquina de este Escaparate que está ahí Y que no se vea Que ya tenemos Parte del mercado Yo pudiera Sencillamente desanimarme Porque desde acá Se ve la esquina De una silla Y por acá se ve El cosito de la cama Pero dije hoy no Hoy va a ser un video Sin excusas Va a ser un video En el cual vamos a recuperar Esa forma de expresarnos Tranquilamente en un sitio Entonces el día de hoy Declaro que esta va a ser Temporalmente la oficina De sim.com Este es el cuadrito De sim.com El cual teníamos En nuestra antigua oficina Que les voy a mostrar Una foto De como era esa antigua oficina Un sitio que abandoné Y ha sido uno de los lugares Que más he extrañado Porque tenía todas las herramientas A disposición Este cuadrito En algún momento Vamos a tomar la fuerza De voluntad De pegarlo allá Ya lo había pegado antes Se me despegó Y se me cayó Y se me partió por acá Y tuve que pegarlo Pero vamos a volver A pegarlo acá En Buenos Aires, Argentina Mucha gente me ha dado Recomendaciones por Instagram Que si no me siguen Por Instagram Es arroba sim.com Aquí le pueden dar click Y chequear ahí Que tal les parece Lo que está en Instagram A la gente que le encantan Los videos de viajes Porque sé que hay muchas personas Que le encanta Ver a sim.com Colocarse el sombrerito Y pasear por Argentina Bueno No es que no voy a hacer más Esos videos Si los voy a hacer gente Pero por ahora Bueno Tenemos que trabajar Desde la capital Tenemos que andar Por Buenos Aires Todos quisiéramos vivir de viaje Sin embargo Con el canal de sim.com Va a hacer videos de viaje Por ahora no tenemos Todos los elementos necesarios Estoy colocando excusas Estoy colocando excusas A ver Por ahora tenemos que asumir Responsabilidades de adultos Eso suena mejor Eso suena mejor Acá en la capital Prometo frente a esta cámara Que en algún momento Tendré que irme de viaje Y voy a mostrarles Lugares geniales Porque si a lo que le gusta Simple no pone Mostrar lugares Pero esto es un lugar No Así que hoy conocieron Un sitio nuevo Y me quito el sombrero Porque no estoy En Salta Ni en Jujuy Ni en Tucumán Gracias por estar Al pendiente Un video distinto Este video era para descansar Recuerden Descansar no significa Hacer nada Descansar significa Hacer cosas distintas Afuera las excusas Seguiremos acá Transmitiendo la señal Sea Como sea nuestra condición Y nos veremos En otra Próxima edición Ah no ya Así no termina Y pues bueno gente Eso fue todo por el video Yo soy Luis Fernando Conductor de Cine.com Aparte de hacer estos videos También soy músico Mi 4 ¿Dónde está mi 4? Lo tengo olvidado Está debajo de la cama Con ahí con las hojotas Ah por cierto Yo les decía chancletas En Venezuela O pantuflas Aquí les digo ahora Hojotas Mi 4 Te tengo abandonado Empolvado Debajo de la cama hermano No sé qué pasó Bueno ya Y pues bueno gente Eso fue todo por el video de hoy Yo soy Luis Fernando Conductor de Cine.com Aparte de hacer estos videos También soy músico Les dejo en el link A ese canal de música Para que se pasen Por todas esas melodías Y nos vemos En otra próxima Edición Cuéntame Quiero saber Qué tal Europa Si ya te quitaron la ropa Algún irlandés O algún francés No No tengo cosas azules Si me tocó